Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte Así televisada La verdad es que subí fuera de mi casa y no pude ver los premios Así que en esta ocasión lo vamos a ver y lo vamos a escuchar por primera vez Estuve leyendo algunos comentarios en redes sociales Y las opiniones están bastante divididas Por un lado muchas personas dicen que fue un éxito Que lo hizo increíble Por otro lado he visto por ejemplo antes de ver este video Vi la caja de comentarios y vi varios comentarios Diciendo que fue playback, que eso y lo otro Que no les pareció, que no les gustó En fin, vamos a ver que pasa Vamos a ver si hay playback, vamos a ver si es en vivo Si voz de apoyo o que pasó acá Así pues sin más, vamos a comenzar Bueno, a primera instancia yo lo escucho bastante bien Escucho bastante los gritos de la gente Yo también sería quien estaría gritando ahí Pero sí lo escucho bastante similar Bastante parecido, bastante igualito a su versión de estudio Vamos a continuar Pero por el momento acá no sé si es una voz de apoyo Que está completa con bastante volumen O si es una pista pregrabada Que ella no está cantando Pero vamos a continuar Acabo de escuchar dos voces Entonces Ahora sí estoy escuchando Ciertos matices que son diferentes Ey, sí está cantando en vivo Sí está cantando en vivo Lo que está pasando acá Es que el playback es básicamente La sincronización de los labios Para hacer aparentar que tú estás cantando Pero ella está cantando Escucho su voz por ahí Pero ¿qué es lo que pasa? Que está cantando sobre una pista pregrabada Para dar, pues obviamente, una voz de apoyo Básicamente lo que estamos escuchando son dos voces, ¿no? Entonces ella está cantando como a manera de protección A manera de cuidarse Pero sí están casi al mismo nivel Por ejemplo acá Aquí un punto de Si está cantando en vivo No es playback, ¿eh? No es playback ¿Por qué le digo esto? Porque aquí Kenny así tuvo una desafinación En esa nota sostenida Ya la había escuchado antes En otra presentación Pero me alegra que esté tomando Ese riesgo de cantar O sea, cualquiera pudo haber hecho aquí Esta parte pregrabada Y que no se escuchara su voz en vivo Para evitar ese tipo de detalles Pero no Ella dijo Bueno, vamos a cantar Aunque sea esta voz de apoyo Que me esté de defensa Por así decirlo Pero ella está cantando en vivo Se escucha su voz en vivo acá Entonces me alegra que esté tomando el riesgo Mucho mejor acá, ¿eh? Aquí ya tiene la afinación mucho más estable Y ya se escucha más su voz Completamente en vivo Que esa voz de apoyo Que está aquí en manera de defensa Para cualquier tipo de cosa Aquí sí es su voz en vivo Aquí se escucha más Ya nivelamos el volumen Porque al inicio En los primeros versos Si no se escuchaba esa voz en vivo Se escuchaba más Esa voz pregrabada Ya en esa parte de la canción Ya se escucha Ya predomina más su voz Completamente en vivo Aquí estoy diciendo básicamente No es playback ¿Eh? Para la gente que pensaba Que miren los comentarios No es playback Ella está cantando en vivo Sin embargo Está cantando sobre Su voz Sobre su versión de estudio Y eso hace Y esa manera de protección Muchos artistas lo hacen Bien pudo ella Hacer la pantomima Hacer la mímica Y hacer el playback completo Y que no se escuchara Absolutamente nada De su voz Pero no Ah me alegra mucho eso Tiene muy bonita vibra Acá Si se nota que está interpretando Creo que Bueno Si se hubiera quitado Esa voz de apoyo Que se escucha al fondo No hubiera tenido Esa Tanta libertad ¿No? Porque Al entregarse demasiado Tiende a escudar Ciertos detalles De afinación Pero Me gusta Tiene muy bonita vibra Vamos a ver Cómo le va a esa parte Aquí subo mejor Aquí sí pegó la nota A pesar de que Si ambas partes Se llegan a combinar O entrelazar Al mismo volumen Pues aquí sí se escuchó Que afinó Que dio la nota correctamente O sea No Esa partecita La afinó Dio la nota como era Aquí sí Bueno Me encanta Esa es su afinación Mucho más estable Tú estás tratando La manera Como de diferenciar Su voz de apoyo Con su voz Completamente en vivo Se escucha Obviamente No es lo mismo Que esté 100% en vivo Que no haya algo Detrás ahí Que la esté defendiendo Pero sí No es un playback Guau La transición instrumental Entre Esa canción que viene Y creo que es Malas decisiones Me ha encantado Se escuchó Bastante Sublime Bueno Aquí básicamente Va a ser de disfrutar El performance de Kenia En ese tipo de canciones Viene que pues Obviamente Una coreografía Como tal Aquí sí ya Tiende a escuchar Escucharse un poquito más Esa voz de apoyo En varios momentos Particularmente En donde se escucha Más su voz en vivo Pues va cambiando ahí Guau No Me encanta Me encanta eso Ya esta canción Es para disfrutar Para bailar Ese feeling De esta canción Pues obviamente El coqueteo Que hay la sensualidad Que hay detrás De todo eso Y pues se lo está Transmitiendo bastante bien Se mira bastante segura En el escenario Lo que pasa Entre nosotros Ninguno Lo va a hablar Lo que yo escucho De su voz en vivo La escucho afinada Es lo más importante Se está entonada No se escuchó Desafinaciones Ahí obviamente No se logra Percibir tanto Lo que es el cuerpo De su voz Completamente en vivo El color La afinación Se escucha Que va bien acá Aquí sí Aquí sí Se escucha Muy bien En vivo Aquí sí Aquí me alegra Que los ingenieros De sonido Acá Le hayan bajado Un poquito A su voz De apoyo A lo pregrabado Y aquí sí Logra apreciar Esos matices En vivo Que es lo que más Me gusta Sí Obviamente Yo soy partidario De que todos Escuchen vivo Pero en este tipo De canciones Que ya se ha montado En la biografía Se entiende El por qué Pues quieran Defenderse A los artistas Porque pues No es nada fácil De estar parado En un escenario Y aquí sí Yo logro apreciar Muy bien Su voz en vivo Vaya Vaya más seguridad Creo que Ya todos esos momentos Cuántos conciertos Ha dado Pues ya se nota Ya se nota Esa seguridad Los movimientos Ya No sé La evolución Que ha tenido Kenia Está mucho mejor Bueno Yo lo que tengo que ver acá Es que regularmente Son las mujeres Quienes se empellan A hacer coreografía Se dedican A ensayar Y eso y lo otro Regularmente Los hombres En la industria No hacen esto Aunque sea playback O aunque sea Prevado No, no lo hacen Simplemente Te paran ahí Y medio cantan O medio se mueven O definitivamente Usan playback O lo que sea Pero no se esfuerzan En nada Miren Miren esto pues No hijo de la mano No La seguridad La presencia Que hoy Se nota Con Kenia Es lo que Mucha gente Aclama Y mucha gente Por ejemplo Al ver sus videos musicales Dice Wow Vamos a ver Que nos va a sorprender Kenia No es que no solamente Es la voz En un artista Porque si no les digo Que quien tuviera El rango vocal Más grande del mundo Sería el mejor artista Y no es así Es quien te pueda conectar Quien te agrada Ver esa energía Y Kenia Lo está logrando acá Bueno Ha sido un gran espectáculo La verdad La verdad Ha sido un gran espectáculo Una gran presentación Ahora vocalmente Pre grabado Playback Eso no fue Playback Estamos claro con eso El playback Básicamente es singular Que estás cantando Cuando no lo ves Y que se escucha Dejas ir tu versión Pre grabada Y hasta no Kenia está cantando En vivo Pero está utilizando Una pista pre grabada Como defensa Como apoyo Sin embargo En muchos momentos El volumen De ambas versiones Se entrelazaba Y en algunos momentos Escuchabas más Su voz en vivo Y en otros momentos Escuchabas más Su versión de estudio Naturalmente Pues es bastante Comprensible Cuando montas Una coreografía Como tal En general Muchos lo que hacen Es no cantar Absolutamente nada O que su voz en vivo No se escuche nada Como tal Pero creo que les digo De que justo De esta presentación Es la presencia Es especialmente al final Y que también Se haya tomado el tiempo De tomar el ritmo Por ejemplo En la invitación Con la parte Que tiene acá Más alta Si escuchamos Una ligera desafinación Pero ella Lo está haciendo O sea Se está atreviendo Básicamente Pudo haber dejado Eso completamente En playback Cantar solo los primeros Los versos más fáciles Y no Ella dijo Pues voy a intentarlo No le salió la primera A la segunda Si le salió Pero eso es parte De esa experiencia Que ella necesita Y que obviamente Vocalmente Más adelante Vocalmente va a ser Un proceso Que espero yo Ya después Con más presentaciones Pues ella Pues ya pueda presentar Esto O por lo menos Si va a tener Una voz de apoyo Pues con un menor Volumen como tal Pero si disfruten Muchos performance Especialmente En cuanto a Corografía O energía Pero bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que es lo que piensan Si les ha gustado Si no les ha gustado Esta presentación Gracias por ver este video Gracias por todo el apoyo Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!